Vamos con Carrosa. Porque no está el escrutinio definitivo todavía de las elecciones y yo le quiero dar los motivos. Tengo nombre y apellido de los Rugbyers en su desafío dentro del Cuarto Oscuro. Quiero ver las imágenes y les voy a ir leyendo quién es quién. Por culpa de esta gente que se desnudó en el Cuarto Oscuro es que la gente tenía que hacer fila para votar. Juan Bautista Gómez O'Connor Alcaide alias Bauti. 22 años hijo de un senador, ocupación nada, antecedentes penales, atacar a un chico de 14 años a la salida de Sabia en Pinamar. El segundo, José Ignacio Nacho Pérez Padilla Stewart. 23 años Medrio Scraum, estudiante de Administración de Empresas en la UAD de 65 materias cursadas, 3 aprobadas, no tienen antecedentes penales. El tercero que se desnudó en un cuarto oscuro con la boleta de Macri. Facu Antonio Pereira Iraola Gómez Centurión. 20 años vive en Estados Unidos, vino a votar en el avión privado del padre, fan de Agapornis, militante del ARI. Lloró toda una tarde el retiro de la política de Carrió. Estuvo dos días preso para atropellar con el cuatri a un boliviano en Valeria del Mar. El cuarto, Flavio. Tiago Matías Giuliano Díaz Coneza Benet. 25 años conocido como Pipi. Vive en Olivos con su papá y con la mucama, no estudia ni trabaja. Tiene 150 seguidores en Instagram, sube 17 historias por día. Es socio de Los Jaguares, no posee antecedentes penales. Dame el último. Juan Gonzalo Torres Pucho Midway, 20 años. Estudia arquitectura en la UCA, le gusta el helado de crema del cielo. Es promotor de viajes de egresados. Marchó a favor de las dos vidas con una bandera que decía Cristina Chorra. Estuvo preso por pegarle un botellazo en Perú Beach. ¿Cómo, cómo? Siempre soñó con sacarse una selfie desnudo en un cuarto oscuro. Lo consiguió el sexto. Mariano Alves Paladino Obrez, 19 años, alias Dibu. Escucha todo el día a los Totora, vive de renta. Cursó tres materias de la carrera de dirección en negocios globales en la Universidad de Belgrano. Abandonó porque era muy difícil. Entrena a los M16 del Club de Rabia y de San Fernando. El sexto, detenido por manejar la camioneta del padre con 7.8 grados de alcohol en sangre. El séptimo, Cristóbal María Jiménez Zavaroa Carrol. Conocido como La Queen, 27 años. Hijo de un importante comisario de zona norte. Le gusta el absoluto de pera con power y de frutas tropicales. Estuvo preso 24 horas por mentir con su identidad cuando pidió un frappuccino moca en el Starbucks de Aeroparque. Le borraron los antecedentes penales. El octavo tengo. Y el noveno también. El octavo y nos vamos. Juan Estefano Pérez Díaz Metili. Licenciado en Relaciones Internacionales. Pagó 7 mil dólares el título. Amante de los gatos no votó en las PASO porque estaba esquiando en Aspen. Odia a los homosexuales y a las personas en situación de calle. Está siendo investigado por haber prendido fuego un indigente. El último y nos vamos. Agustín Tomás Martín Feynman Araya. 25 años. Segunda línea en la tira 5 de Indú. Hijo de un concejal de Pilar. Juega la play 15 horas por día. Estuvo preso dos horas en la comisaría de Pinamar por haber orinado la barra de UFO Point. Fue uno de los que tuvo la iniciativa de desnudarse en el cuarto oscuro. Ahí pueden ver las caras. Qué malo. Bravo. Bravo.